Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa de opiniones. Como siempre, un placer para nosotros que ustedes acepten esta invitación de acompañarnos como todos los miércoles a las ocho de la noche para hablar temas de interés, temas coyunturales, temas que son noticias y que merecen análisis de invitados especiales. El tema de esta noche es los militares y la política y vamos a hablar de este tema a raíz de ese cruce de trinos, de mensajes de Twitter entre el candidato presidencial Gustavo Petro y el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro. Esto armó una tormenta que ha llevado inclusive a peticiones al presidente para que retire de su cargo al comandante del Ejército, general Zapateiro. Por supuesto, tuvo reacción por parte de los militares retirados y del propio presidente de la República apoyando a el general Eduardo Zapateiro en lo que ellos consideran la defensa que está haciendo ante un ataque del candidato Gustavo Petro. Ese va a ser el tema principal de esta noche. Tenemos ya a nuestros invitados listos para hablar de este asunto, pero antes no podemos dejar pasar otra noticia importante que ocurrió en las últimas horas y tiene que ver con la decisión del Consejo Nacional Electoral de no certificar las cuentas o los informes de las cuentas del comité pro-revocatorio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Por un lado, hay celebración desde el lado de la alcaldía municipal del mismo alcalde Daniel Quintero, pero los promotores de la revocatoria aseguran que no es cierto que se haya muerto la revocatoria y que al contrario existen recursos que ellos van a interponer para continuar con este proceso revocatorio. No va a ser ese el tema de análisis, como lo decíamos hace un momento, pero sí queremos ver una nota de contexto para que recordemos qué fue lo que realmente pasó en esta decisión que tomó ayer el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral determinó que el comité pro-revocatorio de Daniel Quintero habría superado los topes establecidos para su financiación y triangulado u omitido algunas donaciones. También habrían utilizado recursos públicos para pagar gastos del proceso. Los promotores de la revocatoria siempre negaron estos hechos, aunque las pruebas aportadas al proceso a juicio del Consejo Nacional Electoral demuestren lo contrario. El proceso de certificación de gastos estaba suspendido desde enero, pero a principios de abril un tribunal lo levantó en acatamiento de una acción de tutela. La decisión del Consejo Nacional Electoral incluye también la formulación de cargos a los promotores de la revocatoria por las irregularidades detectadas y que hicieron que ésta se cayera. Abrir investigación y formular cargos en contra de los miembros del Comité de la Iniciativa Ciudadana denominadas El Pacto por Medellín te salvará porque te amamos, te vamos a recuperar. Ciudadanos Andrés Felipe Rodríguez Puerta, Jorge Alejandro Posada Jaramillo, Luis Alfonso García Carmona, Jaime Gonzalo Torres Ojeda y Julio Enrique González. De acuerdo con la ley, la violación de los topes y gastos de campaña tiene una pena de entre cuatro y ocho años de prisión, pero las sanciones también son económicas. Ocurre cuando, por ejemplo, el gerente de la campaña ha permitido que se financie a través de fuentes prohibidas esta campaña o ha excedido los límites establecidos por la autoridad legal. En este último caso, la multa para esta persona que administraba financieramente la campaña será equivalente al monto en lo que se excedió la financiación de la campaña electoral. Todo este proceso revocatorio tuvo un alto costo político para el alcalde por la afectación a su nombre y a su desempeño como mandatario local, aparte de los elevados costos económicos. Yo creo que se ha sometido a la ciudad a un desgaste innecesario e igualmente a la administración, pero desafortunadamente el mecanismo de la revocatoria de mandato en Colombia se ha actualizado más como un instrumento de oposición. De haberse llevado a cabo la revocatoria, esta le hubiera costado a la administración más de 3 mil millones de pesos. Pero ahora, con esta decisión, la revocatoria está muerta debido a que sin el certificado de las cuentas, la registraduría no podrá convocar a las urnas. Pero además, los promotores podrán ser investigados penal y disciplinariamente según el cargo que ostenten para la época de los hechos. Decíamos al principio que mientras algunos celebran que se haya tomado esta decisión en el Consejo Nacional Electoral, pues los promotores de la revocatoria dicen que tienen todavía argumentos, como dirían doctor Santa María, ya lo vamos a saludar a él y a todos los invitados, de pataleo. De pataleo, como dicen los abogados, para tratar de que este proceso continúe. Habrá que esperar realmente cuáles son los recursos que caben allí y qué va a hacer el comité promotor de la revocatoria para ver si es posible que continúe ese proceso para revocar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Por lo pronto, decimos, pues el alcalde da por muerta la revocatoria, lo que significaría, según lo ha dicho él en rueda de prensa, pues que ya no continuaría este proceso y él podría terminar su mandato hasta el final. El tema de esta noche es los militares y la política. Para hablar de este tema hemos invitado en esta oportunidad a Óscar Santa María, que es abogado penalista y docente universitario. A Óscar le agradecemos por aceptar esta invitación a un programa de opinión. Gracias, Óscar. Hermano, muchas gracias por invitarme a este programa tan prestigioso en la ciudad de Medellín, el departamento, y estamos atentos a resolver inquietudes de tu parte. También nos acompaña Carlos Hernán Escobar, que es abogado experto en derecho constitucional, a quien también le agradecemos por aceptar la invitación a un programa de opinión. Muchas gracias, Germán. Una feliz noche para todos los que están en este momento con nosotros. Es para mí demasiado orgulloso, pues, estar en este programa. Ojalá podamos tener una conversación interesante hoy. En la distancia nos acompañan dos invitados que se encuentran en la ciudad de Bogotá, Andrés Úsuga, que también es abogado experto en derecho constitucional, a quien saludamos y le agradecemos por acompañarnos esta noche. Germán, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para todos en el panel, a mis compañeros de hoy, y a tu audiencia allá en la ciudad de Medellín y en todas partes donde nos ven por las otras plataformas. Muy agradecido por la invitación. Gracias a usted, Andrés. Ahí estamos viendo también al otro invitado que tenemos para esta noche para hablar de este tema, John Marulanda, que es militar retirado y actual presidente de ACOR, que es la Asociación Colombiana de los Oficiales en Retiro. Gracias, John, por acompañarnos. Bueno, a ti, Germán, por la invitación. Bueno, antes de comenzar el diálogo con todos ustedes, pues vamos a hacer un poquito de contexto. Lo decíamos, el pasado 22 de abril hubo un cruce de trinos entre el candidato presidencial Gustavo Petro y el comandante del Ejército, Eduardo Zapatero. Un trino que replicó Gustavo Petro, que había publicado otra persona, también un militar retirado, criticando algunas, lo que él dice, alianzas entre militares y grupos delincuenciales. Pues a esto motivó la respuesta inmediata del comandante del Ejército, Eduardo Zapatero, y esto, como lo decíamos también al principio, generó una cantidad de críticas que ha recibido el general, el propio gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque y el ministro de la Defensa, Diego Molano. Pero también ha generado respaldo por parte del gobierno nacional y de los militares retirados y de un sector de la población, por supuesto, al comandante del Ejército. Veamos entonces qué fue lo que pasó realmente, qué fue lo que motivó ese cruce de trinos y por qué se generó tanta polémica. Ese trino del general Eduardo Enrique Zapatero, en el que señala al senador y hoy candidato presidencial Gustavo Petro de Politiquero y de recibir dineros mal habidos, aparte de ser una evidente participación en política de un militar proscrita por la Constitución y de convertirse en una transgresión peligrosa a las reglas de la democracia, generó diversas reacciones en el mundo político del país. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por ejemplo, le pidió al presidente Iván Duque la renuncia del general Zapatero por traspasar las barreras constitucionales. Por el bien de la democracia y la estabilidad nacional, el presidente Duque debe pedir la renuncia inmediata del general Zapatero, quien a pesar de tener a cargo a 500.000 hombres armados, decidió tomar partido político. Su participación en política es ilegal y peligrosa para todos. El presidente en un evento público y ante la pregunta de uno de los congresistas electos por el pacto histórico fue evasivo, pero al final justificó el trino del alto oficial. Un senador de la República se pronunció agrediendo a las fuerzas militares señalándolos de cómplices del alto tráfico. Si cualquier persona y más un congresista que ostenta una responsabilidad política tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallandía de denunciarlo ante las fuertes. Al debate también entraron a mediar otros candidatos con posiciones distantes, por ejemplo, Sergio Fajardo aseguró que las fuerzas militares se politizaron y señaló de inaceptable las palabras de Zapatero. Petro ha sido uno de mis más grandes contradictores y ha sido blanco de sus ataques, pero las palabras del general Zapatero son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del gobierno, sino que se politizaron las fuerzas armadas. Ese no es el camino. Por su parte, Federico Gutiérrez se mostró a favor de lo emitido por el máximo líder de las fuerzas militares. A mí sí me impresiona que indigne más un trino de un militar que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana. La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante. Ya ni pena les da. Apoyo a nuestras fuerzas militares. El senador Humberto de la Calle también señaló de inconstitucional las declaraciones emitidas por el general. No soy partidario de Petro ni de Gutiérrez, pero lo que no nos puede pasar es que los militares se sumen a la campaña electoral. Según el artículo 219 de la Constitución Política de Colombia, los miembros de la fuerza pública no podrán participar ni intervenir en debates de partidos o movimientos políticos. Ese es entonces el contexto de lo que ocurrió, que sigue generando controversia, porque del tema se sigue hablando. Inclusive se mencionó en el debate de moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Diego Molano, y se sigue hablando de esto. Muchos le han pedido al presidente de la República que retire al comandante del Ejército. Él ha dicho que apoya al general Zapateiro y también, lo decíamos hace un momento, pues ha tenido respaldo de otros sectores. Inclusive lo veíamos en la nota que acabamos de ver de nuestro periodista Carlos Restrepo, que el candidato presidencial Federico Gutiérrez también escribió un trino en su cuenta de Twitter apoyando al general Zapateiro. Y hay que aclarar, veíamos en la nota que se hablaba de un congresista que le había preguntado al presidente Iván Duque, no pertenece al pacto histórico, sino que pertenece al partido Verde, para hacer un poco de claridad. Vamos a comenzar entonces a hablar de este tema y quiero comenzar con Carlos Hernán Escobar. ¿Podía el general Zapateiro responder en los términos que respondió al candidato presidencial Gustavo Petro o le impedía algo? Bueno, en mi opinión definitivamente la Constitución proscribe la posibilidad de que un oficial del Ejército en estas condiciones delibere con, en este caso, un candidato presidencial y, por supuesto, un senador de la República. El artículo 127 en concordancia con el 219 de la Constitución es muy claro y dice sencillamente que este tipo de servidores públicos, en concreto los militares, no pueden deliberar, no pueden inmiscuirse en controversias políticas. Y en este caso esa era la prohibición que pesaba sobre el general. En consecuencia, si su intención era, por ejemplo, dignificar la institución que es absolutamente respetable, para eso estaban los canales oficiales. Oscar, atacó Gustavo Petro injustificadamente y respetó a las fuerzas militares al escribir un trino donde señalaba que había manto de duda de algunos mandos militares vinculados con grupos armados ilegales. Herman, esto nace a raíz de lo que pasó en el municipio de Frontino, departamento de Antioquia, hace algunos días. Nace el trino del candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, donde de apoyar el Ejército, lo que hace es criticar al Ejército manifestando, abro comillas, que hay generales que estaban patrocinados por el Clan del Golfo. Pero lo había dicho otra persona, inclusive alias Otoniel. Efectivamente. Pero Otoniel no dijo ni si era Pedro o era Juan, no sacó pruebas sobre eso. Pero eso ya es secundario. A lo que vamos a decir si Zapateiro podía responderle o no a Gustavo Petro. Para mí sí. El artículo 219 es claro, de la Constitución Política. Y es en la parte final, donde dice aceitos sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo. Para mí, entonces, un candidato a la presidencia que es de izquierda puede pisotear, puede hacer que armar las fuerzas militares diciendo que son lo peor en un momento coyuntural y más que estamos en campaña política. Zapateiro, ¿qué es lo que hizo? Respaldar a su ejército, a su tropa, un ejército más de 200 años de historia, respaldándolo y contestándole a él. Él no está participando en política, simplemente está exigiendo respeto con la institución. Él no está diciendo voten por Rodolfo, voten por Federico, voten por Fajardo, no. Él está haciendo respetar la institucionalidad. Entonces, un candidato puede decir lo que sea y esta persona como comandante de las fuerzas militares, esta facultad constitucional que tiene, debe quedarse callado. No, él no está haciendo política. Él simplemente está respondiendo, repeliendo lo que dijo el senador Gustavo Petra. Andrés, ¿su lugar era la forma correcta de defender a la institución lo que hizo el general Zapateiro? A ver, Germán, yo lo primero sería decir que uno cuando se va a meter a debates tan grandes como estos, lo primero es tener claro la conceptualización. Y tristemente, y le agradezco por esta invitación precisamente, porque los medios de comunicación e incluso algunos académicos, que yo ya estoy dudando de su rigurosidad académica o su seriedad académica, se han alejado precisamente de la conceptualización. Hay conceptos que evidentemente son muy amplios o muy vacíos, que no tienen una claridad meridiana y no la tienen no solamente porque lo hayan hecho mal quienes hayan redactado las normas, sino porque con el paso del tiempo las normas van quedando pues un poco de sueltas. Se lo voy a poner en estos términos. El concepto hacer política es tan amplio, tan absolutamente etéreo, que se puede tomar desde cualquier punto de vista o puede ser tan subjetivo que las personas que no están de acuerdo con algo dicen evidentemente no y las que están de acuerdo van a decir que sí, el concepto hacer política hace 30, 31 años vamos a cumplir de la Constitución, pues evidentemente no era el mismo que hoy, porque en ese momento no existían ni las plataformas, ni los Twitter, ni los Facebook, ni la forma de hacerlo. Entonces hacer política, cuando se definió en el artículo 219 de la Constitución, que usted y yo sabemos que lo conozco bastante bien porque fue el objeto de mi estudio en la primera maestría que hice sobre derecho constitucional en la Universidad de Antioquia, es muchas cosas. Y al mismo tiempo el concepto de deliberar. Deliberar es tomar partido por algún movimiento político, algún partido político, por alguna bandería. Y creo que evidentemente no se encuadra lo que hace el general Zapatello, ni en la deliberación, ni en hacer política. Y creo que la primera equivocación es del señor Gustavo Petro cuando generaliza, creo que eso no lo ha analizado casi nadie, generaliza en el término generales, mire cómo se vuelve tautológico el azul. Generalizó en los generales. No dijo si eran en los activos, en la cúpula militar, en los retirados. Y si usted generaliza por un Twitter, pues creo que también debe estar soportando el feedback que venga de esa generalización. Y evidentemente el general Zapatello solamente defiende, y creo que está defendiendo inclusive a sus generales activos, que son los que son su tropa de este momento. Y que creo que en este momento ninguno de los que están activos mandando divisiones, brigadas, comandos conjuntos, tiene algún tipo de señalamiento o investigación, porque todos, porque es innegable que hay gente que ha sido investigada, pues están en este momento por fuera, pero no fue claro el candidato Petro al hacerlo. Y al no ser claro en la generalización que hizo de los generales, pues creo que debe soportar el feedback que viene de cuenta de eso por parte del comandante de la institución. Y de uno de esos generales, incluso yo creería que deberían haber salido los otros comandantes de fuerzas a respaldarlo también. Yo, Marulando, usted estuvo mucho tiempo haciendo parte de las fuerzas militares, y le voy a hacer dos preguntas. Primero, una que tiene que ver con lo que está respondiendo Andrés Uzuga, y otra que tiene que ver con lo que usted ha conocido estando dentro de la fuerza, cómo es la disciplina y todas estas cosas, lo que se maneja allí que mucha gente no conoce. La primera parte de la pregunta es, Petro generalizó y no dijo a quién se refería cuando publicó eso de nexos con grupos armados ilegales, pero el general Zapatero le respondió directamente a Petro y le lanzó una acusación. Ahí no hay una diferencia, primera parte de la pregunta. La segunda, en su experiencia durante todos los años que usted estuvo, había visto alguna vez que alguien respondiera de alguna forma, no en la época de antes, que no había redes sociales, sino se permitía que los militares hicieran respuestas como estas. Hombre, Germán, a su primera pregunta le diría que evidentemente el trino del comandante del ejército fue un trino para salvaguardar el honor de su institución, una institución de más de 200 mil hombres y mujeres. Y creo que está justificada la reacción del comandante del ejército en esa tónica. Acuérdese que 24 horas después de los trinos del comandante del ejército, 49 asociaciones de oficiales, suboficiales, soldados, agentes y personal jubilado del sector defensa, sacamos un comunicado apoyando irrestrictamente al comandante del ejército en sus pronunciamientos. Creemos que él no está en curso en política y creemos que él lo que está haciendo es defender al tenor de los artículos 127 y 219 de la Constitución Política, defender el honor de su institución, que es muy caro para todos nosotros, los activos y los retirados. Hablando con Andrés, hace un rato me recordaba el año 58, que él lo menciona en uno de sus artículos, muy interesante porque en ese año el presidente Alberto Lleras Camargo sentó claramente la división entre los militares y los políticos. Ese presidente, que en su momento era coronel honorario de caballería, le dijo a los militares a ustedes no me metan en política, que la política es el arte de la discusión por excelencia y ustedes los militares tienen el arte de la disciplina de subordinación, dejen eso así. Pero él también en su artículo dijo al final que la política mina la moral y la disciplina de las fuerzas armadas. Esto lo confirma la sentencia 794 del 2014 de la Corte Suprema, en donde claramente estipula que los funcionarios públicos, que incluye al mando militar, pues harán política solamente si enfrentan o niegan o rechazan armas en mano a un contradictor político, hacen proselitismo frente a una unidad militar armada, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería como la respuesta a su primera pregunta. Y en cuanto a mi experiencia de 30 años en el ejército, yo tengo la experiencia personal del general Valencia Tobar, tengo por referencia el caso del general Revis Pizarro, tengo por referencia el caso de mi general Landazaba, tengo por referencia el caso de mi general Gabriel Puyana García. Todos ellos mandos militares que en su momento se movieron, como decimos los militares, se movieron en la fila y por supuesto fueron llamados al orden por el comandante supremo de las fuerzas armadas, que es el presidente de la República. Eso está en nuestra mente muy claramente grabado y por supuesto que nosotros estamos convencidos, estoy hablando en nombre de ACORE, estamos convencidos que cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones, el que sea elegido como presidente en una competencia justa y libre será el comandante de las fuerzas militares de Colombia y funcionará o tendrá el papel de jefe de Estado. Como tal, recibirá los honores correspondientes y el mando militar que no esté de acuerdo con eso, pues que pida la baja. Pero los que estén de acuerdo simplemente se subotinan a él. Esos serían mis comentarios, José Armando. Bueno, usted acaba de decir algo importante y tiene que ver con eso de respetar al máximo jefe de las fuerzas militares, el comandante supremo que es el presidente de la República. Yo le quiero preguntar a todos, pues a ver ese tipo de choques tan fuertes entre el comandante del Ejército y entre un candidato presidencial que está opcionado, no podemos saberlo todavía hasta que no se elija en las urnas, pero es opcionado, podría ser presidente de la República, pues ¿qué pasaría ahí en ese caso? O sea, sí habría esa subordinación, ese respeto, porque muchos de los contradictores de lo que hizo el general Zapateiro, digamos que no de él, sino de lo que hizo, pues piensan que se está casi que pensando en una especie de si llegue a ganar este habría un golpe de Estado. Algunos han sido tan catastróficos pensando en eso. Carlos. Mire, yo creo que para continuar con lo que se está hablando, sencillamente no podemos confundir la discusión y no podemos mezclar dos aspectos. Creo que para todos en esta sala es claro que la honorabilidad, la moral de la institución, fuerzas armadas no está en discusión, hay que defenderla y hay que protegerla. Los que respetamos la institucionalidad así lo reconocemos. El tema aquí es si le correspondía al general en esas condiciones hacerlo como lo hizo. Y partiendo de la pregunta que usted hace, Germán, creo que es claro que en la línea de los trinos, en el hilo de los trinos del general, queda evidente que uno de esos trinos es una auténtica injuria hacia el candidato. ¿Por qué? Porque le dice nadie ha visto generales recibiendo dineros mal habidos como a usted. Claramente es una imputación deshonrosa que tendrán que ser las autoridades judiciales las que determinen si sí o si no. Y ahí yo creo que es el punto que tenemos que entender, que sin lugar a dudas el general en este caso lo que hace es inmiscuirse en una controversia. Yo respeto una voz autorizada como el doctor Andrés Úsuga, por supuesto, si nos dice que él ha hecho estudios profundos en el artículo 219 de la Constitución, pero vale la pena recordar que el 127, inciso segundo, claramente dice que este tipo de servidores no pueden participar en las controversias políticas y no podemos negarlo y no podemos ser ingenuos que cuando el general enfrenta de manera directa al candidato presidencial está incurriendo en una controversia dentro de una contienda política. No discutamos dos cosas que son diferentes. Ellos podrían respetar la moralidad de la institución, por supuesto, como los canales oficiales. Muy bien, yo le voy a pedir a nuestros demás invitados, a Óscar, a Andrés, a John, que están en la ciudad de Bogotá, que nos aguarden un momentico para que sigamos hablando sobre esa pregunta que yo les acabo de plantear, porque es momento de hacer una pequeña pausa. Después de que regresemos, continuamos con este tema. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy en un programa de opinión sobre política y militares. ¿Podría o no responder como respondió el general Zapateiro a una acusación que hacía al ejército, a las fuerzas militares, el candidato presidencial Gustavo Petro? ¿Debería haber respondido de otra manera, no era la forma o la Constitución le permite ese tipo de respuestas? Pues en ese tema quedamos antes de la pausa, en lo que decía Carlos Hernán Escobar sobre un artículo en especial que hablaba de lo que está prohibido para los militares y la forma como debería haber respondido utilizando, como usted lo decía, los canales oficiales, Oscar. ¿Habría otra forma, otro canal, otro mecanismo para evitar que se hubiera generado esta controversia y para evitar que el mismo general Zapateiro esté hoy en el ojo del huracán? Yo creo que estamos olvidando la hoja de ruta de lo que pasó en su momento, que fue por la muerte de los militares. Estamos olvidando eso, lo que ha pasado en Antioquia, lo que ha pasado en Arauca, lo que ha pasado en Norte de Santander. Que los candidatos presidenciales deberían estar apoyando a la Fuerza Pública, Armada, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Ejército Nacional. Eso no se está haciendo, lo que se está haciendo es delegitimando, atacándolos a ellos. Para mí, y reitero, la posición del comandante de las Fuerzas Militares, el general Zapateiro, lo hizo en debida forma. Porque él quedarse callado es bajarle la moral a los miembros de la tropa. Porque él también pudiese haber hecho algo, fiscalía, un tema de injuria, un tema de calumnia, procuraduría como ente de control. Pero, general como militar, fue reaccionario. Porque lo que estaban atacando era la honra del cuerpo de militares del Ejército Nacional. ¿Le puedo hacer una pregunta ahí en medio de su respuesta? Claro. Teniendo en cuenta lo que decía el doctor Escobar, ¿podría haber dicho el general Zapateiro, exijo respeto a las fuerzas porque no puede usted generalizar sin señalarlo a él de un delito? Claro. Porque, entre otras cosas, él estaba acusando al candidato de un delito. Se dejó llevar, se dejó llevar de la emoción. Porque el tema de Petro, ya la Corte Suprema de Justicia, la Corte determinó de que no había delito, que recibir dinero no es un delito. Es diferente si el dinero es de manos de narcotráfico, como pasó en la época de Samper, parte del cartel de Cali en el proceso 8 mil. Es diferente. Por acá no se logró probar ni demostrar efectivamente de dónde venía ese dinero. Yo puedo recibir aquí 100 millones de pesos, entonces, porque los recibos es un dinero mal habido, pueden ser mis honorarios. Pero esto nace particularmente lo que impide a los militares participar en política de un discurso de Alberto Lleras Camargo en 1958, donde él manifiesta en ese discurso que fue en el Teatro Patria, el 9 de mayo de 1958, donde él manifiesta que las fuerzas militares no pueden inmiscuirse porque tienen fusiles, tienen armas y esto es lo que puede generar a una guerra, a una guerra civil, ¿cierto? De eso nace lo que en 1991 se dio en ese artículo de 2019. Y como lo dijo Andrés Úsuga, iniciando el panel, que es que el momento histórico, la norma estaba arreglada para 1991, no había redes sociales. Pero está vigente. Pero claro, está vigente, es una norma que está vigente y que hay que respetarla. Pero, reitero nuevamente, el general no participó en política, que de pronto se subió al responder sí. Un comentario adicional antes de retirarme. Mire, la eventual intervención del comandante del Ejército en política es una investigación que está adelantando en este momento la Procuraduría. Nosotros hemos sido claros al respecto. Respetamos, acatamos, estamos de acuerdo con el general y en cuanto a su eventual participación en política, pues vamos a esperar qué dice la Procuraduría. Pero hay que tener en cuenta que el presidente lo apoyó, el ministro de Defensa guardó silencio y los demás comandantes de fuerza, como lo dijo el doctor Úsuga, se quedaron callados. Entonces ahí lo que hay que preguntarse es qué es lo que se cuecia dentro de la institución militar en este momento. Hay gente que está convencida que Petro va a llegar a la presidencia. Petro en un discurso posterior dijo cuando yo sea presidente, los generales me obedecerán. Que no le quepa la más mínima duda. La estructura militar está diseñada así. Pero el caso específico que tocamos ahora, que es el del comandante del Ejército, su eventual participación en política, de acuerdo a los artículos 127 y 219 de la Constitución Política del país, pues está ahorita en entredicho por cuenta de la Procuraduría. Y diciendo esto, Germán, y a los amigos panelistas, yo me debo retirar. Muchas gracias por su tiempo y hasta una próxima. John, usted me permite una última preguntita antes de que se nos vaya. Quiero que reitere la pregunta que hacía. Usted lo acaba de decir, pero quiero insistirle en ese asunto. No hay temor de un rechazo por parte de las fuerzas militares a una eventual presidencia de Petro. No, Germán, la sociedad civil puede estar tranquila. Las instituciones militares de Colombia son altamente civilistas. Después del golpe de opinión que dio el entonces Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, nunca ha habido una intervención directa en el manejo de la cosa pública en Colombia por cuenta de los militares. Y así seguiremos por largo rato. Muchísimas gracias, John, por acompañarnos. Sabemos que se tienen que retirar, pero le agradecemos por haber estado en gran parte de este espacio. Yo quiero… Adelante. Quiero, Germán, perdón, doctor Andrés, quiero agregar, aprovechando que el señor John nos invita a reflexionar acerca de la posible investigación disciplinaria. Es que así lo dice el Código Único Disciplinaria, la Ley 1952 del 2019. En su artículo 60 señala claramente, utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas. Es decir, evidentemente, y en eso estoy de acuerdo, tendrá que ser la autoridad, en este caso la Procuraduría, la que determine si hubo o no una participación en política. Pero no nos neguemos a entender que la controversia se generó claramente, la propició el candidato presidencial y, como lo decía el doctor Oscar, pues el general de alguna forma picó y picó con unos argumentos que necesariamente lo hicieron incurrir en unos presuntos comportamientos al punto de señalar, en cabeza del candidato, un comportamiento penal. Andrés, tiene razón lo que dice el doctor Escobar. Eso es una controversia, porque es que vemos un cruce de trinos ahí. Inclusive el general Zapatero escribió seis respuestas en lo que se conoce como hilo en Twitter y finalmente puso aquello de lo de la bolsa de basura para recibir dineros de dudosa procedencia. Eso es una controversia, ¿no estamos de acuerdo con eso? Hermano, a mí me gusta y me sorprende mucho el cambio de roles que tenemos hoy el doctor Carlos Hernán y yo. Él siempre como defensor y yo, pues, de pronto un poco más hacia la acusación. Y fíjese usted qué tan complejo. El doctor Carlos Hernán hoy está haciendo una interpretación en vías de que el general sí incumplió algún tipo de normatividad y yo estoy diciendo que no. Evidentemente, yo lo que siento es, deberíamos aclarar conceptos para poder explicar. Yo en algún momento lo hice, por ahí era un artículo mío, si no lo han bajado ya de la web, donde yo decía, pero ¿y qué es hacer política? En últimas, ¿qué significa hacer política? Porque eso tiene que ser con verbos rectores, aquí estoy ya, ya quedé solo entre penalistas, con verbos rectores exactos y no con dispositivos amplificadores del tipo penal o del tipo disciplinario, del tipo sancionatorio. Porque yo que, ¿cuándo diría yo? Y estaría absolutamente seguro de que el general hizo política. Pues si él le hubiera invitado a votar por un candidato, abierto o clandestinamente, si hubiera también, de cierta forma ha dicho, no voten por determinado candidato, no solamente en la acción positiva de invitar a votar por uno, sino decir no voten por él, que creo que tampoco lo hizo. Si hubieran permitido, no sé, pegar afiches, instalar vallas en las instalaciones de las brigadas, de las divisiones, de los batallones, de las bases, de los buques, repartir volantes al interior de algún cuartel militar, o hacer o permitir reuniones electorales a algún candidato, o no permitírselos a otros, no sé, en casinos, en cámaras de oficiales, de suboficiales, instalar microperforados en camiones militares. Eso yo creo que es hacer política. Tantas acciones o omisiones que se pueden listar, pero que evidentemente no es lo que hizo el candidato. De hecho, no habló de ningún partido. De hecho, no habló de que el candidato ojalá no gane la presidencia de la República. Y yo creo que podría reiterar lo que dice el señor Juan Manuel Blanda también. Si hay alguien institucional y civilista en este país, pues son los militares. Aquí la guerra generalmente la han hecho los civiles. Y simplemente, si él gana en una competencia justa, e incluso si la gana en una competencia injusta, que también existe la posibilidad en este momento, tristemente habrá que decirlo, simplemente dirán, como dicen ellos, los militares, generales y admirantes, y todos los mandos dirán, ¿qué ordena, señor presidente? Le harán los honores correspondientes y pondrán al mando la tropa del señor presidente Petro si esto es lo que va a suceder o el 29 de mayo o posteriormente en junio. Créame que con ese problema no va a contar el señor presidente Petro en la eventualidad que eso llegara a pasar. No hay nadie más institucional que los militares de Colombia y los policías de Colombia. Pero entonces, yo creo que la discusión tiene que ser un poco más rigurosa, un poco más académica, y que no lleguemos a la opción de porque me gusta o no me gusta el candidato, porque me gusta o no me gustan las fuerzas militares, porque me gusta o no me gusta el que se afecte o no se afecte el partido o el candidato. Entonces, salir de lo que evidentemente está. Cuando uno lee bien el artículo 219, pues evidentemente se da cuenta que se les prohíbe hacer política, pero entonces volvamos a la discusión de ¿y qué es hacer política? ¿Cuándo se incurre en hacer política? Y no lo podrá determinar ni un senador, ni un opinador de ocasión, sino que evidentemente ojalá la Procuraduría haga la claridad que creo que ya estaba en alguna claridad, como lo invocó el señor coronel Marulanda, en una sentencia de la Corte Constitucional. Bueno, a propósito de lo que usted habla, Andrés, pues la Procuraduría inició esa indagación preliminar para hablar de este asunto, para indagar más sobre lo que realmente pasó con el general Zapateiro, pero en ese escrito de tres páginas que publicó la Procuraduría, pues aclaraba, decía textualmente que recordemos a las fuerzas militares que tienen prohibido participar en política y deliberantes, etcétera, etcétera. Ahí está en ese escrito que se publicó en los diferentes medios de comunicación. Óscar Santa María, interpretación de qué es política, qué es hacer política, que nos entrega Andrés Súsuga, pero participar en las controversias, como decía allí en la ley que nos leía el doctor Escobar, pues no es también participar en política. Inclusive muchos han relacionado esto con lo que hace el presidente de la República, que ataca propuestas que hace un determinado candidato y no otros. ¿No le hubiera podido responder también el general Zapateiro a Fajardo, que también salió a respaldar a Petro, a pesar de que son contradictores, y otros candidatos y otros políticos? Acá está marcada la tendencia de los dos candidatos que van a ir a la segunda vuelta. Es un tema político y no jurídico. Entonces, como los que van a pasar, según las encuestas, son dos candidatos, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, perdón, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, que es el candidato de la derecha, Petro, que es el candidato de la izquierda, Federico el candidato del presidente. Entonces, se está tratando de cómo atacar y cómo debilitar al otro de esa manera, repeliendo lo que dice un candidato, lo que dice el otro candidato. Incluso el presidente Duque ha criticado propuestas del candidato Gustavo Petro. Entonces, la pregunta es, ¿está participando o no participando en política? En este caso, en última instancia, ¿a quién le toca determinar si participó o no en política? Al ente de control. La Procuraduría General de la Nación, como ellos que son sujetos disciplinarios, en este caso el general Zapateiro, puede decir, hombre, efectivamente participó en política, no participó en política, pero se inició la investigación. No sabemos qué va a pasar, si va a haber una sanción de carácter disciplinario o no lo va a haber. Lo que pasa es que lo que ha generado es ruido, porque el país en este momento está polarizado en la izquierda y en la derecha y en otros dos candidatos que en las encuestas no suben. Entonces, es preocupante que pase esto, que la institución, Estado colombiano, en cabeza de su presidente general, también se dejen picar la lengua por parte de Gustavo Petro y esto lo que genera es darle fuerza a este candidato. Doctor Escobar, ¿no hay como de pronto vacíos en estas leyes? Porque es que, yo no sé de quién es la frase, alguna vez que si hay cinco abogados, hay cinco opiniones distintas de una ley, porque todo es interpretación como lo acabamos de ver. Entonces, cuando se hacen las leyes como que, uno no vamos a decir que los congresistas lo hagan a propósito, pero no queda suficientemente explícita ni clara para que haya un marco que determine si se hizo o no se hizo. ¿Hay vaguedad en estas leyes que podría interpretarse de una u otra manera? Mire, yo considero que la Constitución política como norma de normas, así lo dice la misma Constitución, impone, en el caso de los servidores públicos, que no pueden ir más allá de lo que la misma ley y la Constitución les permite. Además de todo, considero yo que la interpretación tampoco requiere mayores estudios, y con todo respeto lo digo, profundos de académicos en cuanto a qué es una controversia. Aquí estamos diciendo si participó o no participó en política. Yo lo que he insistido es que hubo una controversia con un representante de un partido político, de un movimiento político que aspira a la presidencia, que como todos lo hemos reconocido, tiene claras opciones de llegar. Yo debo diferir profundamente en cuanto a que aquí se quisiera pensar que de pronto es la inclinación hacia el gusto o no de un candidato la que nos lleva a interpretar la Constitución, y es precisamente eso lo que estamos diciendo. Sin ningún tipo de tendencias políticas le damos la Constitución, y la Constitución lo que manda es a que los servidores públicos, miembros de la fuerza pública, no deben participar en las controversias políticas, y yo en lo personal estaría haciendo la misma intervención si la respuesta hubiese sido para cualquier otro candidato de cualquier otro movimiento político. Si lo hubiera hecho Mardo, Fico, Rodolfo. Independientemente de, y usted lo decía ahorita. Pero, doctor, se está olvidando el excepto que dice el 219, le damos la última parte donde dice excepto sobre asuntos que relacionen con el servicio y la moralidad. Pero es que estamos de acuerdo, es que yo no digo que no haya lugar a responder al señalamiento, claro que hay lugar a ello, claro que hay lugar a responder al señalamiento, pero responder al señalamiento de manera directa ante un candidato presidencial y a través de unos canales que evidentemente muestran que hay una controversia entre el general y el candidato, ¿por qué no hacerlo a través de canales oficiales reclamando el respeto por la institucionalidad y entre otras cosas lo que terminó pasando después? Y era salir a aclarar que en este momento, como lo decían ahorita, ningún general en servicio activo está inmiscuido en una investigación, hay otros, y esos serán quizá los destinatarios del mensaje del candidato, yo no lo sé. Pero en mi opinión, si bien es cierto, hay una relativa vaguedad en la norma, al mismo tiempo hay una simpleza en su redacción, en el entendido de decir que no se pueden inmiscuir en una controversia de carácter político. Muy bien, Andrés tenía una opinión sobre este asunto. Andrés. Germán. Sí, lo escuchamos, Andrés. Qué pena, es que apagué el micrófono porque aquí había un ruido externo. Hay algo que a mí me gusta de la situación, para serte bien sincero, y es, si de esta situación va a salir la claridad meridiana, no solamente para los militares, sino para todos los servidores públicos, de qué es y qué no es hacer política en un fallo, en un concepto de la Procuraduría General de la Nación, me parece inclusive que ha sido valioso el ejercicio. Eso me parece bien. Ahora bien, entendiendo que la norma proscribe a los servidores públicos hacer política, yo sí voy a aprovechar un momentico para un tema también algo de branding o de pedagogía, y es esa prohibición inclusive en la que yo estoy de acuerdo para militares, para los militares y policías de Colombia, no estoy de acuerdo para los servidores públicos. Fíjese usted, me parece decimonónica, me parece anacrónica. En eso estamos de acuerdo, doctor Andrés. Señor. En eso estamos de acuerdo, para los servidores públicos lo mismo. Porque los servidores públicos son absolutamente políticos, porque surgen de partidos políticos, porque surgen de movimientos políticos, porque llegan a sus cargos como libre nomamiento y remoción, porque hicieron política generalmente. Entonces, es esa doble moral, ese democraterismo que nos ha caracterizado en Colombia de siempre estar por debajo de la norma, por estar escondidos. El funcionario público que va a la sede política con gorra de gafas, ruana y bufanda para que no lo vean, pero está ahí. O sea, esa doble moral y esa hipocresía que se ha manejado durante tanto tiempo y muchísimo más para el presidente de la República. ¿Cómo es posible que el presidente de la República no pueda hacer política? Eso es increíble. Pero bueno. Se fue llevado por un partido político al cargo. Exactamente. Es que no llegó por sus habilidades para tocar la guitarra. Llegó por los votos de los ciudadanos, porque hizo política, porque se inscribió por un partido, por un movimiento. Entonces, esas hipocresías yo creo que sí, si el debate sirve para eso, para que lleguemos a darle un poco más de claridad a eso, que no creo, porque a este país le encanta la hipocresía y la doble cara. Entonces, creería yo que fue importante. Y evidentemente, si también sale, como para finalizar, si sale un listado de situaciones, de verbos rectores, de situaciones en las que se le diga, no solamente a los militares, a todos los funcionarios públicos, usted no puede esto, esto, esto y esto. Así el listado sea de 100 verbos, no importa, pero que se lo prohíban estrictamente y dejemos esa textura abierta, tan peligrosa, porque entonces vamos a debates insulsos, como el que yo siento que a veces les encanta, también a los medios de comunicación y a los opinadores de ocasión, donde todos tenemos un criterio subjetivo de, yo digo que eso sí es hacer política y yo digo que no. Yo creo, Andrés y demás, Germán, que la norma se quedó en el pasado, la norma de tener una reforma de 2019 para que se manifieste qué es, participaron en política por parte de los miembros de la fuerza pública. Vamos a hacer una pequeña pausa. Doctor Oscar y Doctor Germán, usted que lo sabe muy bien, yo llevo con mi sonzonete hace 12, 14 años, votar no es hacer política, porque si votar fuera a hacer política, entonces no podrían votar ninguno a los funcionarios públicos de Colombia, que son más de 3 millones. Espéreme, Andrés, que sobre ese tema quiero que hablemos, pero después de la pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, se nos acaba el tiempo, pero una pregunta final y quiero comenzar por Andrés porque hemos hablado en alguna oportunidad acerca de este tema ahora que estamos hablando de política y militares y pregunta para los tres, pero comienzo con usted, Andrés. ¿Deberían poder votar los policías, los soldados, la gente que está metida en las fuerzas militares? Claro que deberían, Germán, como en todos los países del mundo o casi todos los países del mundo. Nosotros hemos perpetuado una prohibición absolutamente injusta que califica como con cápitis de minucio a quienes escogieron la carrera de las armas, como si no tuvieran la capacidad para discernir adicionalmente que no tiene nada que ver por quien usted vote, con quien usted vaya a trabajar. Usted puede votar por una persona y si ganó la otra persona, pues si usted no está de acuerdo, pues renuncia y ya. En la mayoría de países del mundo los militares y policías votan. Eso no es ningún misterio. Inclusive en los países del cono sur y donde, como en España, tuvieron dictaduras de 40 años. Eso no es una discusión porque es un derecho, el sufragio universal es un derecho, está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero adicionalmente lo ratificamos nosotros, Colombia, en la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 de San José de Costa Rica. Pero aquí, el artículo 40, que ese sí es bastante claro, le hacemos una antinomia con el artículo 219 y con una interpretación. Es más, se las voy a poner así. Rápido, que faltan dos minutos para terminar, Andrés. Si un militar en Colombia o un policía en Colombia lograra, por arte del Espíritu Santo, no sé, lograra votar, a ese militar no habría cómo sancionarlo, ni penal, ni disciplinaria, ni administrativamente, porque no existe una norma que tenga supuesto de hecho, nexo de óptico y consecuencia jurídica para ello. Carlos Hernán, ¿deberían votar los militares? Fíjese que yo, lo que considero al respecto es que si en una familia hay un solo militar y cinco civiles, pues probablemente el único que no podría hacerlo sería ese militar, pero los otros cinco civiles sí lo podrían hacer. Situación curiosa porque si lo que busca esta norma es la no participación de las Fuerzas Armadas en un debate electoral, pues él no lo hace, pero pueden hacer los cinco de su familia. Yo puedo estar de acuerdo con el doctor Andrés en este sentido, creo que el derecho al sufragio no debería variar nada, pero sí creo que esto tiene que tener una excepción y es que no pueden participar de la deliberación y de la controversia porque eso sí puede por su misma instrucción castrense, su disciplina y demás puede conducir a otro tipo de situaciones peligrosas en una democracia. Oscar, rápidamente. Hay dos cosas, Germán. Una cosa es el artículo 219 y otra cosa es el derecho al voto. Para mí, me gustaría acotar a los militares en Colombia y somos de los pocos países que no votan los militares. Segundo, la participación en política debe estar proscrita, diciendo determinada, tipificada, lo cual el artículo 219 es bastante amplio. Se necesita una reforma referente a ese artículo. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a nuestros televidentes, pero por supuesto a nuestros invitados. Carlos Hernán, gracias por acompañarnos. A usted, Germán, muchas gracias por la invitación. Andrés, desde Bogotá, gracias. Igualmente, saludos de Bogotá. También a Oscar Santamaría, gracias por acompañarnos. Germán, muchas gracias. Yo creo que el tiempo no alcanzó, faltó profundidad, esto no rinde, fueron una hora, pero bueno, esperemos la segunda parte de esto. Claro que sí, esperemos a ver qué dice la Procuraduría sobre este asunto a nuestros televidentes. Por supuesto, muchas gracias por preferir este espacio, programa de opinión, los miércoles a las 8 en Telemedellín. Aquí te ves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.